El Metiche presenta Esta es una caricatura dedicada a mi amigo Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, nativo de Zacatecas, integrante del Consejo Nacional de Huelga por la Escuela de Agricultura de Chapingo, preso político detenido poco antes de la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Fue fundador del Partido Mexicano de los Trabajadores junto con Demetrio Vallejo, Eberto Castillo y muchos otros mexicanos valientes más. Cabeza de Vaca fue el primer secretario de Relaciones Campesinas del PBT. Sus lecciones de vida y de lucha están en su libro Ni muerto me den por muerto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video